Obtenga trato racista, el entrenador de la selección brasileña y Richard Lisson pide que se castigue al perpetrador, lo cual será revisado en este artículo. El delantero de la selección de Brasil, Richard Lisson, recibió una acción inapropiada al tratar con Túnez. El delantero del Tottenham Otespur fue tratado como racista después de anotar un gol contra Túnez, al ver esto, él y su entrenador Adenor Leonardo Bach y Tite pidieron a los perpetradores que reciban un castigo adecuado. La selección brasileña acaba de vencer a Túnez con un marcador aplastante de 5-1 en el partido amistoso FIFA Match Day de septiembre de 2022. El partido se llevó a cabo en el Parc de Princes, Francia, el miércoles 28 de septiembre de 2022. En ese partido, 5 goles para la Selecao, apodo de la selección brasileña fueron anotados por Rafinha, 11, y 40, Richard Lisson, 19, Neymar, 29, Fe, y Pedro, 74. Por su parte, Túnez solo pudo replicar con el gol de Montessar Talbi, 18. Lamentablemente, la victoria de la selección brasileña en el partido se vio empañada por actos de racismo. Esta vez, Richard Lisson fue la víctima luego de que le arrojaran plátanos tras marcar el segundo gol de la selección brasileña. De hecho, antes de que comenzara el partido, Richard Lisson y otros posaron con una gran pancarta que decía, sin nuestros jugadores negros, no tendríamos estrellas en nuestras camisetas. Este mensaje fue entregado luego de los comentarios racistas de Pedro Bravo a Vinicius Jr.